Vamos a otras cosas, el calor, el calor ha provocado, y usted lo sabe muy bien, usted que nos está viendo prácticamente en todo el país, que llevamos varias semanas de un calor extremo y esto ha provocado, entre otras cosas, una sequía también prácticamente en todo el país. Esto, al parecer, puede comenzar a cambiar a partir de mañana, ya que de acuerdo con el meteorológico, mañana comenzaría a llover. Y a ver si las cosas cambian. En Morelos, una de las zonas afectadas es la que se da en los límites con el Estado de México. Mañana se prevén lluvias dispersas en esa zona, la mayor probabilidad es hacia las 2 de la tarde, 50%. El sábado, más o menos, es ahora 41%, pero llovería, empezaría a llover. ¿Por qué las lagunas? ¿Por qué tomamos el caso de las lagunas de Sempuala? ¿Por qué? Así luce el Parque Nacional, así lucen las famosas, las emblemáticas, las tan queridas lagunas de Sempuala. Son imágenes de hoy, antes de que empiece a llover. Nos encontramos en las lagunas de Sempuala, uno de los parques nacionales más importantes del país. De este sistema de lagunas son en total siete y, lamentablemente, solamente una ha sobrevivido a esta cejía. Las demás se encuentran completamente secas. Apenas esta, que es la laguna número 2, tiene un llenado del 40%. Los hilos de agua que bajan de las montañas apenas logran percibirse y mantener con vida a esta última laguna, que es la laguna número 2, la más conocida por los visitantes a esta área natural. Por cierto, se encuentra cerrada y solamente se abren sábados y domingos debido al daño ecológico que ha sufrido esta zona, pero también a la violencia, ya que entre semana se han registrado robos en este sitio. Investigadores de la Universidad de Morelos han advertido que, de continuar la tala ilegal y la sequía en la zona, en menos de diez años podría desaparecer esta reserva ecológica. Y la tala clandestina sigue con todo. Ya vamos a ver trabajos, vamos a tener unos reportajes especiales la próxima semana. Aquí en el Valle de México parece que también va a llover mañana, hacia las 4 de la tarde. La probabilidad de lluvias, también lluvias dispersas, es de 57% y hacia las 5 de la tarde el sábado la probabilidad es un poco más baja. Veremos, veremos si llueve por fin en la Ciudad de México. Y sobre la crisis del agua contaminada en una decena de colonias de la Alcaldía Benito Juárez, el sistema de aguas de la Ciudad de México presentó una denuncia ante la Fiscalía de Justicia de la ciudad por el delito de sabotaje. Tres semanas, tres semanas les llevó a determinar que puede haber sabotaje. Esto porque tres semanas después informan que hallaron compuestos de aceite degradados que se habrían colocado hace unos días en el pozo del Parque Alfonso III en Álvaro Obregón. La fuente de contaminación, informado el gobierno capitalino, sería esta. La denuncia subraya que la presencia de estos aceites hace presumir que hubo una conducta delictiva generada en contra de la prestación de servicios de distribución de agua potable. Si las cosas son así, ¿ante qué estamos? ¿Ante terrorismo ecológico? ¿Gravísimo? O una vez más, la explicación de esta autoridad ante una crisis será decir que fue un complot. Y ya sabemos a quién echan la culpa de los complots. ¿Fue un acto de terrorismo para dañar y matar personas? ¿O es un complot de los adversarios? ¿Fue un acto de terrorismo?